¿Qué es ese lugar? Donde los consejeros debían ver la consagración del ícono. El comienzo del gran viaje. Todavía hay tiempo para evitar que la llave llegue. Tengo que entrar. Suba pues, Inquisidor. Sé una forma de atravesar esas puertas. ¡Hola! ¿Qué tal chicos y chicas? Yo soy Medea y estamos en Halo 2. Vamos a terminar la campaña. Yo sé que hace mucho que no subo esto. ¿Qué será? ¿Dos meses? Más o menos que no subo la campaña. Ya es el último episodio. Si no me equivoco, vamos en ese. Ya voy a acabar la campaña para poder traer otra. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Inquisidor que he estado muy inactivo últimamente. Ustedes saben quién se fue. Aquí está, como pueden verlo. No va a estar aquí comentando con nosotros. Pero se quería unir a lo que es la campaña. Así que, a ver. No sé si se va a ir ahí. Yo me voy a ir en este. Vámonos en el megatanque. Vámonos de aquí. ¿Se va a conducir esto? No sé si se va a ir al costado. Ok, vámonos de aquí. Vamos a destruir unas cuantas Ghost. Esta misión, ya es como se hará en la última. Tenemos que luchar contra el jefe Tartarus. El líder de los Brutes. Que quiere destruir el anillo con el martillo este. Con el hícono sagrado. Venga. Ahí hay otro Wraith. Vamos a destruirlo. Wraith. No, 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 no. No. A ver, ahorita estoy muy... Muy... Sallo con esto. No sé cómo explicarlo. Muy tonto ahorita. No he jugado en bastante tiempo Halo. No había jugado en bastante tiempo casi ningún juego. Pero, pues bueno, ya... Este, trato de... No sé, trato de volverme a recuperar. Porque Halo es uno de mis favoritos y... Uy. Atrás. A ver. Ese tipo que quiere. Vamos a leer su mensaje. Vamos a leer su mensaje de basura. Vamos a ver qué quiere. ¿Qué nos dice por aquí? Ay, cómo carga esto lo de Alawan. Lol. Pues tú lo... Empata. ¿Qué? What the fuck? Se trabó. Se me trabó. Se trabó Halo. Se quedó trabado. Ahí está. Pero no usa. Ahí está. A ver. Ahí está el Scarab. Que según eso nos tenemos que subir. Para llegar con Tartarus. Van a ver cómo se mete una Banshee. Para los que pueden estar jugando Halo 2. Aunque creo que es improbable que alguien juega ahorita Halo 2. ¿Verdad? Pero... Este... Si tienen el Master Chief Collection. Y se están pasando reviviendo otra vez la campaña. Si son enemigos de base. Están reviviendo otra vez la campaña. Como yo le hice. Este... Van a ver aquí un truco. Un pequeño truco que tengo yo. De... De la Banshee. ¿No? Yo lo descubrí. Todo lo que... Lo que sea aquí en Halo 2. Lo descubrí ya... Por mis propios medios. Porque cuando lo jugaba yo. No... No usaba para nada la computadora. A mí apenas sabía que existía. A mí apenas... Este... No sabía ni que... Que había virus de YouTube. No sabía nada. Nomás... Si lo usaba era para jugar juguetitos en Internet. Era para lo único que lo usaba. La computadora en ese tiempo. ¿No? Ahorita ya se ven más cosas. A ver. Ah... ¿Dónde? Ah, una carabina. Yo creo una carabina. ¿Dónde está aquí? What the fuck? Ok. Vamos... Vamos caminando. Me gusta estar aliado de estos tipos. Estos tipos son... Ah... A ver. Ah... Uy. ¿Qué pedo? Sí le di una cabeza, ¿no? Sí le había dado la cabeza. Qué raro. A ver. Vamos a... Tenga. ¿Dónde está el Groot? Uy. Se enojó. No, no, no. Se enojó. Si se hubiera enojado, yo creo que ahorita ya estuviera muerto. Tenga. Lo que me gustaría es tenernos en Halo, pero en PC. El 3. El 3. En Halo 3. Estaría bien en PC. Me encantaría... Poder vivir Halo 3. Lo que me gustó del E3. No sé si algunos supieron. Han estado al tanto. Yo creo que sí. Porque pusieron imágenes al tanto de todo eso. De que ya se van a poder usar los juegos de Xbox 360 algunos en Xbox One. La verdad me gusta mucho eso. Yo traté de poner un juego de Xbox 360 cuando recién compré la One. Pero pues no me dejaba. Así que yo pensé que no se iba a poder. Y bueno. Estaría bueno, ¿no? Poderlo jugar. Pero no estoy muy al tanto si va a ser... Si se va a poder jugar multijugador. O va a ser como en la Xbox 360. Ya no sé si algunos pusieron un juego de Xbox normalito. El negro. La cajota. En Xbox 360. Te sacaba Xbox Lite. No sé si vaya a ser así. O vaya a haber multijugador. Porque si hay multijugador. Me gustaría volver a jugar algo. Un Hell Wars. Algo así. Porque mi control viejo. El 360 ya casi no funciona. Y no me gusta jugar mucho ya la 360 por lo mismo. Es que ya no funciona muy bien el control de una palanca. Tengo que comprarme otro control. Y... Están algo caritos, ¿no? Ahorita no tengo el dinero para poder comprar un control. A ver. No es todo derecho. A ver aquí. Que se me matan. Vamos a matar a estos tipos. ¿Están estas tipos moscas? ¿Cómo se llaman estas? Siempre se me olvidan tu nombre. Uy. ¿Qué pedo con esos tipos? Oh. Ahí todavía hay muchas. Esos tipos bajan la vida como... Uy. Corre, 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 corre. No voy de aquí. Creo que aquí hay una armería. No recuerdo bien si pasamos por la armería. ¿Quién a esta misión? Pasamos en la pasada. En la misión pasada pasamos por una armería. Pero en esta no recuerdo bien si también se pasa por una. A ver. Me gustaba eso de que el multijugador de Halo 2 la espada es infinita. Es algo tan pro. Podrían matar infinitamente. Bueno, hasta que no te mataban, ¿verdad? Pero la espada era infinita. A ver. No puedo sacar nada de aquí. Vamos a matar a esos boots de allá. Con esto. Muere. Uy. Este equipo se enojó. Ahí está. Ok. Uy, hay más. Venga. Calmados, Hunters. No se enojen. A ver, vamos derecho. Ahorita tenemos que ir en el Scarab. Tenemos que subir y irnos con Tartarus. Si no me equivoco. Aquí está el Scarab. Vamos a llegarle a por la espalda de este tipo. Fácil. A todos los Brutes. Así se matan los Brutes. Así se matan todos por la espalda. No entiendo. ¿Ese Scarab se lo dieron a Johnson o lo consiguió él? Vamos, consigue un Banshee y dame algo de cobertura. ¿Para manejar esa cosota? Este tipo debe de ser. Creo que nos tenemos que ir a una Banshee, ¿no? Si no me equivoco. ¿De dónde era? Las Banshees. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Vamos de aquí. Con esa Banshee vamos a poder entrar a... A donde está Tartarus. ¿Con cuál era? No, no, era con este. Casi me salgo. ¿Con cuál era? Era con este. Para lanzar la bola esta verde. Ok. Entonces tenemos que destruir los... Los Rites. Aunque nos podemos ir, ¿verdad? Y dejar el Scarab ahí. Ahí solo. A ver, vamos a destruir esta cosa. Muere el Rite. Con una Banshee meñita lo voy a poder destruir. Ahí está. Listo. Vamos de aquí. Vamos a destruir también este. Uy. Y el último de todos. Ok. Voy a agarrar una nueva. Por lo mismo de... Si... No sé. Si está algo dañada ya esta. No quiero... Tiene que estar más o menos nueva la Banshee para poder entrar. ¿Qué onda? Uy. Para poder entrar tiene que estar más o menos nueva. Pero le tenemos que quitar lo que es un ala. A ver si me sale. Quiero... Porque es mucho más fácil matarlo con la Banshee. Hace mucho tiempo que yo no lo mato así normalmente. Nada más lo hice la primera vez que... Que jugué en Halo. Pero ya después descubrí el truco... Este. De la Banshee. Lo quise intentar. A ver si me salía. A ver si cabía por la puerta. Ahí está. Y ya después este... Lo intenté y si, si cupo. Si viene, ¿no? Ahí está. Ahí viene el Scarab. Esta cosa lo... Lo malo que es muy lenta. A ver aquí hay otra... De esta cosa. ¿Quién me dispara? ¿Dispara? Ahí está. ¿En serio? No, no. Yo pensaba que no es otra cosa. ¿No hay otra nueva? ¿No quiero otra? Bueno, la que tenía antes. Creo que está más nueva que esta. Al menos de aquí. ¿Puedes mantener el Banshee? Ven para acá. ¡Maldita! Bueno, creo que esta ya va a entrar perfectamente. Ya no tiene un ala. No tiene absolutamente nada. El problema es que si explota ahí adentro. Pero bueno. Así sí resiste. Yo digo que sí resiste. A ver. ¿Dónde rayos? ¿No hay otra por aquí en el suelo? ¡Uy! No, 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 no. No está muy destruida esta Banshee. Ven para acá. Ven para acá. Ahí está. Ok. ¿Qué más falta? Es una Banshee nueva. No hay nada. No hay nada. Bueno, voy a ir atrás. Y voy a agarrar la más nueva que encuentre. Porque esto no va a durar contra Tartarus ni el loco. Nadie muy apenas puede volar. A ver. Voy a ir. Aquí hay una. Voy a agarrar esta. Bueno. Vamos. Vuelve. Ok. Ahora sí ya. Está más. Está un poquito más razonable esta. Que lo anterior. No muy apenas podía sostenerse. ¿Verdad? A ver si no. No pasa nada. A ver. Aquí hay más Banshees. Déjame. Voy a. Déjame hacer con la puerta. Apártate de la puerta. Según eso tiene que disparar este tipo. Dale. Dispara. Ahí está. Ya disparó. Ok. Ahora podemos entrar. No. Todavía no. En serio. Voy a disparar. Antes Banshees. Ya. Ya podemos entrar. Ok. A ver si cabe. Era por aquí. Luego por aquí abajo. Rayos. Si entra. Vamos. Ahí está. Va entrando. Va entrando. Poquito a poquito. Pero sé que es difícil. Pero sí entra. A ver. Tengo que verlo como un viejo Kylo. Porque así no me va a salir. A ver. Es que de nuevo le pusieron. Ah pues. ¿Dónde está mi Banshee? ¿Qué hace? ¿Eh? Ya ni supo ni por dónde era. No veo nada. No veo nada. ¿Era por aquí? ¿Era por aquí? Ya no tengo la menor idea. ¿Era por aquí? ¿No? Ah. Vamos. Pasa. Pasa. Ahí está. A ver. ¿Si era por aquí? ¿O no era? Ya ni sé ni dónde. Oh sí, sí era. Qué bueno. Ahí está. ¿Entonces los dos? ¿Qué? ¿What? ¿Qué pedo con este güey? Y todavía se pone en la esquina. Ay no. ¿What the fuck con este tipo? A ver. No. Necesito agarrar mi. Mi Banshee. Necesito agarrar mi Banshee. Dejame por ella. Quiero mi Banshee. Quiero mi Banshee. A ver. Creo que se ve un poquito más así. ¿Qué? Yo ni me acuerdo por dónde era. Para serles sinceros. Ay. ¿What the fuck? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pasa aquí? Todavía ni sé ni qué está pasando. ¿Qué es lo que pasa? Bueno ya. Tengo mi Banshee. Estoy feliz por eso. Mira de él. ¿What? No tengo ni la menor idea. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué siente este tipo? ¿Qué? Ay no. No más me está teletransporte. Y teletransporte a la basura. ¿Y aquí qué? Tengo. No, 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 no. Mátalos. Ya ni sé ni qué onda con estos brutes. ¿Ahí vienen más? ¿En serio? ¿Cuántos son? Vámonos de aquí. Vámonos. Me voy. Ahí está. Y así es como se entra con una Banshee. No sé ni cómo rayos. Pero bueno. Ya había podido entrar por abajo. Pero explotaron. Alguien explotó. Tuvo la. Bueno ya. What the fuck. Y la Banshee. Están acá. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Ahí está. Y entramos con Banshee. Ok. Ya nada más es con tal de quitarle el escudo a este tipo. Y eso es muy fácil. Uy. Nada más. Nada más no te tienes que acercar mucho. Porque si no. Si. Si te da el mazazo. Y te mata. A ver. No recuerdo muy bien cómo era para quitarle el mazo. Uy. Digo el mazo. El poder este. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Dónde rayos estás, Tartarus? Tartarus. Vas a morir hoy. What? ¿Dónde está? Vamos, vamos. Tú puedes morir hoy. Vamos. Tienes que morir hoy, Tartarus. No sé, ya están. ¿Ya murió? ¿Ya murió? ¿No? Ok. Pero creo que ha sido todo de la campaña. Si no me equivoco. Hubo un poco de problemas. Ya que. Con la Banshee. Ustedes saben, ¿no? Tienes que pasarla. Y si hubiera estado ahí normal. Ay, sigue la Banshee. Si me hubiera, si lo hubiera hecho normal. Me hubiera tardado un montón. De todos modos se hizo. No alcanzaron a detenerlo. ¿Qué quería? Quería activarlos, ¿no? Quería activar uno de los anillos. Si no me equivoco. Ok. Vamos a ponerlo en normal. ¿Por qué? Bueno, como que en el viaje está un poquito feo. En caso de desactivación inesperada, todo el sistema pasará a modo espera. Las plataformas restantes están preparadas para su activación remota. ¿Activación remota? ¿Desde aquí? No digamos tonterías. Mira, campanita, no me obligues a... ¿Y entonces de dónde? ¿A dónde hay que ir para activar los demás anillos? Pues, al arca, por supuesto. ¿Y dónde, oráculo? Está eso. Ok, creo que es la nave donde se fue el Master Chief, ¿no? A terminar con... Con el otro... Projeta. 1-1-7. Recibe a alguien. Cambio. Aíslen esa señal. Jefe maestro, ¿le importa decirme qué hace en esa nave? Señor, estoy terminando esta lucha. Ok. Pero bueno, espero les haya gustado la campaña de Halo 2. Yo muy feliz de haberla traído. En serio, me gustó mucho jugar esta campaña y traérselas a ustedes. Y creo que se trabó. No sé si se haya trabado. Pero bueno, ya saben que sirven de que tengan un feliz día. Y nos vemos hasta la próxima. El silencio llena la tumba vacía. Ahora que me he ido. Pero mi mente no está en calma. Las preguntas me acosan. Yo preguntaré. Y tú responderás. Bien. Dispara. Yo. Gracias.